¡Hola chavales! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, aquí estamos... ¡Ey, ey, ey! ¡Cállate, pendeja! ¡Cállate! ¿Y por qué? No, porque yo quería hacer la introducción. ¿Hazla? ¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Aquí está Shadwing Tutoriales, haciendo un nuevo video aquí con RIPBRO. No, Monify, perdón, estaba acordando viejos tiempos de mi viejo canal cuando jugamos Vigón. Sí, la vez que nos conocimos. Y vamos otra vez a jugar este juego y a ver qué nos toca, qué nos toca. Shadwing, ¿te acuerdas de aquella noche que nos conocimos? Cuando tú me dijiste hola, yo te dije hola y luego te metí el dedo en el culo. Y ahí no me gustó la historia. ¿En cuál server? En Mapa Tower, en el Playlarge 04 USA. Ok, ahí hay nueve. Vamos a ver si no me matan esta vez, ya que tenemos tiempo que no practicamos en esto y esto y que lo otro. Bueno, tú sabes que estos servidores son de Estados Unidos, de Kaka American, y entonces son a veces laggeados para ti. ¿Qué equipo vas a elegir? ¿SWAT o Militia? Militia, ya me conecté. Bueno, me fui a Militia contigo. Ey, pendejo, yo te quería matar. No quiero que me maten. Ay, verdad, se me olvidaba que tú puedes elegir las armas. Conforme tú vayas ganando, punto, va a subir de dinero. Claro. De ahí bajándole el volumen al fuego, porque... para que no quede alto en la grabación. Sí, porque ya yo hice eso. Ojalá y no me quede tan alto. El punto es que hay que parar al siguiente... a la siguiente oleada, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras tanto, recordemos viejos tiempos. Me recuerdo, jugábamos esto, estábamos hablando y... cuando terminamos seguimos hablando. Hasta grabamos dos juegos, jugamos Halo. Ya yo me recuerdo cuando casi te mato, que te quedaban como tres vidas y viceversa. Loco, yo jugué a bajarlo nada más porque a mí no me andaba a ningún juego que a ti te andaba. Oye, fueron a mi Minecraft, me andaban... ¡Aaaaaaah! ¡Me andaban aaaaaaah! ¡Qué hijo! En ese tiempo me mataron. ¿Qué me hagas un memodio? Halo no me andaba en ese tiempo, coño, regenérenme. Tengo que parar al siguiente oleada. Sí, tengo que parar la siguiente oleada. Ay, no... No quiero comenzar así... Hasta la siguiente oleada. ¡Qué va! Pero na... Oye, para hacer un juego de navegador se ve tan bien. Casi ni se nota la diferencia. La gente cree cualquiera que estamos jugando en PC. Bueno, vamos a ganar esta oleada. Como veo, la militia no estamos ganando mucho. Los humanos están ganando. Si te soy sincero, se pronuncia Melisha. 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 Don't fuck with me, nigga. You're a fucking nigga. Bueno, suscriptores, todos sabemos que Shadwin es racista. Yo no soy racista. Ya, ya, como saben, me llamó un negro asqueroso. Yo nada más dije nigga y lo dije en el buen sentido, no lo dije en el mal sentido. Suelta y me quiero moverme. Hey, pendejo. Yo soy negro y lo acepto, pero tranquilo. Yo soy indio. No, tú eres dominicano. Dominicano soy. Daño, ¿cómo era esa canción de...? ¿Tú oído música de Fernando Villalona? Ni lo conozco. Un cantante de aquí. Ven, ayúdame que está aquí. Sí, ya lo veo. El MS me sube para arriba. ¿Ya lo viste? Dale que te quiero ver. Métete aquí en la casa, tranquilo. Estoy muriendo, loco. Voy en blanco y negro. No logro disordir entre lo que es real y lo que es ficción. ¿Cuántos de vidas tienes? Eh, 18. Tranquilo Shadwin, yo te protejo. Protégeme con tu culo. Tranquilo, ahí vienen. Ahí vienen, tío. Cuidado, cuidado. Me están matando. Me mataron. No. No se van a violar. ¿Cómo tú dejaste que te mataran? Perdón. Bueno. Agarra la metralla y sujétala bien. Ahora, agárrame la verga y sujétala bien. Y como si estoy a miles de kilómetros de tu casa. Eso es lo que tú piensas. Coño, error de gráficos. Ocultate que no quieres morir temprano. No quiero morir. No quiero morir. Bien, ya, también salió una nota buena. Y me mataron. Y me mataron. Y me mataron a mí. Loco, no servimos. En serio, ¿quién elige estas campañas? Bueno. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. ¿Cuál fue la primera canción de reggaetón que tú oíste? La primera. Reggaetón cristiano, entonces. No, eso es de Don Omar. Sí, pero eso es para ahí. Fue como un reggaetón cristiano. ¿Tú me entiendes? Eres bobo, loco. Eso no fue reggaetón cristiano. Papá. Él lo expresa así en una entrevista que le hicieron. En HTV hace tiempo ya. Ahora que me estoy cuidando de eso. ¿Cuándo yo me he matado? Ya apenas me he matado dos. Dios mío. Bueno, esta partida la vamos a hacer más o menos de unos 15. Vamos a jugar unos 15 minutos. Ya que no quiero que se haga tan largo. Y así. Entonces. También me recuerdo que me dijiste que ibas a comprar un nuevo PC. Y entonces ahí fue que decidimos. Bueno, sé que de por ahí decidimos que íbamos a hacer Nudcraft en aquel tiempo. Ya por eso de noviembre. Por ahí, ¿verdad? Sí. Y ya estamos pensando en hacer Nudcraft. Porque de verdad que nos quedamos con las ganas. Claro. Y vamos a imitar más gente. Vamos a imitar más gente. Si alguno quiere entrar. Dale. Un día diré cómo. Me mataron. Dios mío. ¿Fueron más de alguien? No. No logré matar a nadie. Me mataron a mí. No logré matar a nadie. Porque todavía no he actualizado mi arma. Ya la actualizé. Cuando reviven la siguiente. Te doy una mejor arma. En serio. ¿Por qué yo no había vuelto a jugar eso? Bueno. La última vez que nos jugamos fue en noviembre. Así que. Llevamos como 7 u 8 meses. Que no lo jugamos. Bueno. 7. 7 meses. No hay que ser tan drastic. ¿Cierto? Monify hizo 300 de daño. Ahí ganamos. Y ganamos. 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 Bueno. Nos vemos en otra partida. Así que pausa. Bien gente. Retomamos aquí otra partida. Así que vámonos. Esta vez me voy juntos. Voy atrás de ti. Dale. Vamos papu. Voy atrás de ti. Oye, tengo un error con las gráficas. ¿Qué error tiene? Se ve como una especie de reflejo ahí raro arriba. Que tenés cuidado. ¿Lo mataste? No. Ahí dos. No. Mátalo. 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 Por el culo. Porque volaste así. Dios mío. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la gente no me respeta. Oye, yo soy de alto mando. Oye. ¿Cuántos suscriptores ya llevas en el nuevo canal? Como 32. 33. Tiene que darle más promoción. Yo te lo he dicho. Sí. Bien que me lo has dicho. Y no me hacéis caso. No te hacéis caso. Oye. Me están dando. ¡Ahhh! El que no hace caso no llega viejo. El que no se guía de consejos no llega viejo. Es un consejo que mi padre siempre ha dicho. Siempre me lo vive recordando. Mi papá también me lo dice a mí. Tranquilo. Bueno. Es algo debido. ¿Tú te imaginas siendo padre? No. Bueno, yo me hago esa visión. Porque de aquí a que cumpla 30, dime. Tengo que tener un hijo o una hija. Bueno. Cuidado. No te vayas a clavar en vez de trabajar. Bueno. Pues haré tiempo con mi hija. Porque quiero que mi primer hijo sea niña. Que hasta allá le tengo el nombre. No hables de hijos cuando sigues siendo Virgen. Así que tranquilo. Pero oye. Un deseo. Todo el mundo tiene sus sueños. Sus aspiraciones. Así que no me las reduzcas a cenizas. No me los reduzcas a cenizas. Tranquilo. Tranquilo. Mierda. Mierda. Pero se mueve como ninja. Me mataron. Te mataron. Oye. Yo estoy por aquí. Por un lado donde están. Vamos a ganar esta vez. Falta uno nada más. Yo antes eras pro en este juego. Ya no. Porque ya no lo juegas. Y debido a que no lo juegas. Tus habilidades se reducen. Por ejemplo. Ya en el PvP de Warface. Me he hecho mierda. Soy mejor en el PvE. Bueno. Más o menos. No pa' tanto. Porque estaba jugando con Eimer. Y me mataron. Desgraciadamente. Mierda. 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 Que lo fui. Lo matamos. Tengo un arma nueva. Que le voy a dar por el culo. A todos esos enemigos. Que creen que yo no soy vato. Hoy sí me dio fue cantar. Sí. Eres malo. No sé por qué. Eso es lo que tú dices. Pero a mí que me importa. Mierda. Tenía la más buena. Y me mataron. Pero dime. ¿Me maté o no? No. Desgraciadamente no. Pero bueno. Recordando así. Y recordando planes a futuros. Nutcrack 2. Vamos a reclacarlo aquí. Nutcrack 2 será con Minecraft 1.9. Y tendrá. ¿Tú estás jugando? Perdón. ¿Estás jugando en primera persona o tercera? Primera. Soy mejor así. Que no se te olvide. No me gusta jugar en tercera persona. ¿Quién te lo sabes? La tercera persona no me gusta. Dios mío. Me están dando y no veo quién. Maté uno. Pero me están matando. Te están matando al trasero. Cállate que estoy. Estoy que no veo. Me quedan 23. Estoy muriendo. Lento y cuidado. Lento y cuidadosamente voy muriendo. Para de cantar. Por favor. Que ya no puedo. Ganamos. Coño. Y me falta para la otra arma. Suélteme que ya quiero ir. ¿Por qué tú dices que yo canto fe? Lo dejemos que los escritores hablen. Si canto malo me cuelgo. De los testículos. Y lo pongo en un video con censura. Coño. Me están disparando y no veo de dónde. Y me quedan 28 de vida. Dios. ¡Ay! Es fácil. Te mataron. Me mató un tag nickname. Después de que yo había matado. Pero bueno. ¿Cuánto es matado? Ya yo he matado 3. Te maté. Te maté el nickname. Ah. Pues ya te vengaste. Te vengaste. ¿Por qué este hijo de perra no me dejó quieto? Voy de primero. Felicidades. Sí. Te veo de primero. Que yo voy como de cuarto. Ay. ¿Por qué soy tan malo? Aunque en Halo soy. Oye. En Halo yo soy bacanísimo. En cualquier otro chute puedo jugar malísimo. Pero en Halo juego mejor que nadie. Voy a tratar la primera persona. Oh. Tengo que comprarle mirilla. Comprar la mirilla. Comprar la mirilla. La red. Oye loco. Llevamos 13 minutos nada más. Qué raro. Nos llevamos 12 minutos. Cantidades de trastornos. Pone que miedo. Ay. ¿Qué pasó? Me la guíe. Me la guíe. Me la guíe. Socorro. ¿Será serio? Me mató un hijo de la calceta. Hijo de la calceta. La mirilla roja tenía. Pero en serio. Tengo un error con las gráficas. Qué error. Cuando tú veas el video el lunes te vas a dar cuenta. Dios mío. Bueno. Nos quedan 3 minutos de juego. Vamos a grabar 15 nada más. Sí. Hay que hacerlo justo. No puedo hacerlo tan largo como aquella vez que grabamos 19. ¿Te acuerdas? Ajá. Grabamos 19 minutos. Cada quien lo subió en su canal. Y se ha hecho cotidiano que subamos videos juntos. Pero en tu canal se analizó eso. La mayoría de videos son tú y yo. 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 Sí, güey. Somos pareja. Pero van a decir que el otro cane. Ese cane de yodo. Que nada más graba en el yodo. Y nunca parece que se supone que hay protagonista. Así que loco. Tienes que grabar un juego tú solo. Ya tú. Bájate de misión y lo estás probando. Sí, pero no sé. No creo que voy a hacer la serie de misión. ¿Y de qué va a ser la serie? No sé. Pero no me gustan mucho los juegos de misión. Elige un juego. Oye, yo te recomiendo un juego que yo no he grabado. Que lo voy a grabar tan pronto termine Transistor. Y ya tenga la nueva memoria. Hero Genesis Reborn. Que se vaya la mierda el Hero Genesis ese. Hermano, tú puedes parar el tiempo. Perdón, no es como Quantum Break si voy a eso. Tú puedes regresar en una pequeña fracción de tiempo y alterar el pasado. ¡Mierda! ¡Dime que lo maté! ¡Dime que lo maté! ¡Maldita sea! Loco, ya llevamos 15 minutos. ¿Quieres parar? Espérate. Podemos durar uno o dos minutos más. Ya casi terminamos de todo. ¿O no? Pero bueno. Ya. Vamos a parar esta vaina. Me fui para el menú. Oh sí, señores. Y esto termina este video. Para recordar cómo era jugar Bigón en aquellos viejos tiempos. Verdad. Aquellos viejos tiempos cuando nos conocimos. Cuando nos volvamos a encontrar. No habrá. Yo te abriré enloqueciendo. Y te lo meté bien dentro. Hasta que te vengas con tanta pasión. Ya, señores. Esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. A nosotros nos encantó. Recordamos cómo era este juego. Ya que hacía tiempo que no lo jugábamos. ¿Verdad? Sí, señores. Si les gustó este gran video. Suscríbanse para más contenido como este. Dale like. Agregan a la lista favorita. Dale dislike al video de Shadven. Que se vaya la mierda Shadven. Pero subo video más diario. Subo más que tú. Así que... Dan, háblate. Hasta luego. Chaito.